Se acabó tu traición, se llama talita canción, ¿ah? Para ti, AIA Producciones, suena. Vamos a bailar, vamos a gozar, señores. Hola, AIA Producciones, AIA, con mucho cariño, ¿ah? Un segundo para el cumpleaños. Y ahora, con las manos arriba y arriba, la palma sonando. ¡Arriba! ¡Vamos a bailar con los hermanos! ¡Cará! ¡Cará! ¡Hare que sí! Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada. No te encanta la pena si lo muestro que no es nada. Diga ya tu camino que yo busco mi destino. Y se ponen a uno por rellorar, pero lo has perdido. Tu traición se ha atado, ya no juegas con el amor. Por amar otro corazón, de mi vida te sacó yo. Tu traición se ha atado, ya no juegas con el amor. Por amar otro corazón, de mi vida te sacó yo. Tu traición se ha atado, ya no juegas con el amor. Por amar otro corazón, de mi vida te sacó yo. Tu traición se ha atado, ya no juegas con el amor. Por amar otro corazón, de mi vida te sacó yo. Y la mano se arriba, con la palma se arriba, sonando en la palma que suene, que suene, que suene mi gente. A bailar con ganas esta noche, que rico, sabor, hay cintura, cintura. Vamos a irse. Dice ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada. ¿Por qué da tanta pena si lo nuestro quedó en nada? Dice ya tu camino que yo busco mi destino. Luzia porque era puro, por traccionarme lo has perdido. Tu traición se ha atado, ya no juegas con el amor. Por amar otro corazón, de mi vida te sacó yo. Tu traición se ha atado, ya no juegas con el amor. Por amar otro corazón, de mi vida te sacó yo. Ya no vuelvas a buscarte, porque ya te he olvidado. Mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste. Ya no vuelvas a buscarte, porque ya te he olvidado. Mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste. Tu traición se ha atado, ya no juegas con el amor. Por amar otro corazón, de mi vida te sacó yo. Tu traición se ha atado, ya no juegas con el amor. Por amar otro corazón, de mi vida te sacó yo. Seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando, señores. Con la rica cumbia que te gusta. Con la gente, con la gente más alegre de esta noche. ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Con la palma más arriba sonando. ¡Ay, qué rico! Y ahora, para ustedes, señoras y señores. Ya se vende también la música del Grupo 5. Ahí está, toda la gente, ¿de qué parte eres, amigo? ¡Los amigos de Piura! ¡La gente de Piura! ¡La gente de Piura lo baila! ¡Los amigos de... Del Rico Norre también por acá, presente, muchachos! ¡A disfrutar y a gozar! ¿De qué parte eres? Ya no, no te doy. Y ahora, eso es para ti. Pero no nos van a para ti. ¡Sabor! ¡Ámame! ¡Qué rico! Amame, quiérame, sin mí no puedo vivir. Amame, quiérame, sin mí no puedo vivir. Me enamoran, estoy de ti. Y tus besos en tu vida oye. No te quiera que vayas tú, mi corazón en el alma irá. Amame, quiérame, sin ti no puedo vivir. Amame, quiérame, sin ti no puedo vivir. Enamoran, estoy de ti. Tu besos en tu vida oye. No te quiera que vayas tú, mi corazón en el alma irá. Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero y mentiroso Ok, muchas gracias papá por la palabra, gracias Y amame mi amor, mi amor yo estoy de ti Ajá, la gente de Piura, arriba y arriba, los señores de Guacabamba Sí, y la gente de Trujillo por acá, para nuestro amigo José El rey de los celulares Mándame, quiéreme, sin ti no puedo vivir ¿Por qué no baila? Mándame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Me enamoraste, soy de ti Si tu beso no vivo yo, no te quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma irá Mándame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Mándame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Me enamoraste, soy de ti Si tu beso no vivo yo, no te quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma irá Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño fue sincero, verdadero, traicionero y mentiroso Yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te amo Ay, 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 qué bonito Ay, 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 amame, amame, quiéreme, amor Ay, 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 amame, amor Ay, 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 amame, amor Ay, ay, amame, amor Gracias.